Vecinos de Isla Tenglo se mostraron preocupados ante la presencia de un polvo amarillo luego de la descarga de gluten de maíz desde un barco en Epormón, situación que encendió las alarmas al no tener ellos certeza de lo que era y que pudiera producir algún tipo de problemas para la salud de las personas. Raúl Bastidas, seremi subrogante de salud, señaló que aunque de forma fehaciente no se pueda asegurar que cualquier elemento que esté en el aire pueda generar riesgo para la salud, en este caso se realizaron los protocolos correspondientes ante esta denuncia hecha por los vecinos, contatando que las emisiones correspondían a un barco que llegó al puerto con 12.000 toneladas de gluten de maíz. Esta situación se ha dado en otras oportunidades anteriores cuando llega esta carga al puerto y en el momento de la descarga el viento puede hacer que se disperse porque es material particular, o sea, lo que traen no es polvo sino que son granos muy pequeños de gluten y por lo tanto el viento puede dispersar ese elemento. Ahora, el riesgo para la salud no es, digamos, podemos decir que no existe porque es un elemento que se utiliza normalmente en la alimentación y como le decía, tanto en la alimentación humana como en la alimentación animal. Bastidas indicó que este elemento podría provocar ciertos problemas en los ojos, nariz o garganta, pero no se trata de un elemento tóxico que pudiera contener elementos químicos que pudieran afectar la salud de las personas. Lo que sí, el gluten como cualquier material particulado puede, como se llama, provocar un problema mecánico en la mucosa visual, digamos, en los ojos, en la mucosa respiratoria, nariz, garganta, pero ese es un efecto mecánico, como cualquier material particulado. Ahora, efectivamente hay que llamar a la población a la tranquilidad. Este elemento no es un elemento tóxico, no es un elemento que pudiera contener, como se llama, elementos químicos que pudieran afectar a los transeúntes, más allá de lo que yo le explicaba respecto de los problemas mecánicos. Por su parte, los vecinos de Isla Tenglo se reunieron con la empresa Empormón para lograr una solución y que este tema no se vuelva a repetir, como lo señaló Bernardita Alvarado, tesorera de la Junta de Vecinos Puntilla Tenglo. La dirigente agregó que esta no es la primera vez que sucede este tipo de cosas y que afectan a los habitantes de Isla Tenglo. Sí, se ha dado siempre. Es que ahora yo creo que hay un poco más de preocupación por el hecho de que en la mar quedó el color así, salió por la orilla, y eso yo creo que fue más la preocupación. Por el momento, en días de fuertes vientos, se ha suspendido la descarga de este producto para evitar situaciones como esta que puedan generar preocupación en la comunidad de Isla Tenglo en Puerto Montt. Gracias. 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 Gracias.